We are so fresh, negro dime si lo sabes, motherfucker, y también no lo sabes, yo sé que Kedugu lo sabe, we are so fresh, siempre con mi gente, 3, 6, 5 en la casa hay valor, negro triunfa en el home y siempre hay sudor, hijo puta sabe de que, que lo hacemos a la force, aquí no hay discudor, rap español por detrás, motherfucker, me piden poesía, dinero es mi guía, y le dedico todo un día, ni pidas de alegría, ni ganfa la policía, por ser negro no confías, pero ahora nadie le duda, ni ganó mío está la luna, los tuyos con problemas, porque tu mierda nunca pega, la fría y el canadio, ya que me metan, no me dame, ni un film, me hafo, guema, En las cárceles su менее, tu services está lasite, ni un film en este casa, con la atención de tu mamá, el pone, si un actúen, le cideré, libre entonces, secontra en las cárceles, es unaanor y algo le consuelo de Windows, porque yo no lo abrazo y si baso eso le ثo, Ripte vigoroso, Si, whoitas el nivel, en la esperanza de que Él está al menos jamán, Ilegal nivel Flow, Homie digamos desde một voll excess, Motherfucker, we are so fresh Negro dime si lo sabes Motherfucker, y tal vez no lo sabes Yo se, que que tu culo sabe We are so fresh, y siempre con mi gente We are so fresh, nigga we are so fresh Yo con mi gente siempre we are so fresh Dos M, tu negro, I, N, F, B, C, N Inegal, nivel, flow, K, D, N Gané los enemigos por tener este estilo Lo mío es número uno en este siglo XXI Son los culos, bro Y los vehículos, bienvenido, bro En el club de los chulos Sé que eres alérgico a los antibióticos Tú no eres fresco y odias a mis negros Chinos visten vehículos, nigga y con mucho flow Y uno haciendo con estilo, no hay nadie como el dos Me actitud a los mamadú de Barcelona, ¿qué es tu culo? No se me duele la multitud, mi gente me pide gratitud Ya hango en el word for loo, nigga mande el coin en full o loo Pasa rolo, mande el golo Ahora, ¿quién me dices tú? Motherfucker, el que no tiene seguidores, eres tú Si, zapatos, prens y miedo, es estilo de Kirikú Cada gen suena fiesta, amor a que du cum Uh, 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 baby, es el tú We are so fresh Negro, yo me si lo sabes Motherfucker, y tal vez no lo sabes We are so fresh Yo sé, que querido, yo no sabes We are so fresh Y siempre con mi gente We are so fresh Nigga we are so fresh Yo con mi gente, siempre we are so fresh Los MQ, negro, INF T-C-N, INF INF Pataditas We are so fresh Negro, dime si lo sabes We are so fresh Y tal vez no lo sabes We are so fresh Que querido, yo no sabes We are so fresh Y siempre con mi gente Gente, 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 gente...